¿Quieren ir conmigo? Tengo como un millón de versículos y los quiero compartir con ustedes. Saben que hoy estamos celebrando algo súper importante. Que tiene su base en algo que pasó en Éxodo. Y de ahí viene la palabra de la Pascua, que obviamente hay muchas palabras que se utilizan para la palabra Pascua, sobre todo en la Biblia, en hebreo, en latín, en griego. Pero todas significan básicamente lo mismo. Paso o salto. ¿Qué significa? Paso o salto. Darío habló hace dos domingos de cruzar el Jordán, cruzar las aguas, cruzar los cielos. Y mi papá el domingo pasado habló de Pedro. Y ya todos saben que la Pascua significa que hubo un día que el ángel de la muerte iba a pasar a matar a quienes. ¿Saben? ¿A quienes? A ver. Bien. Bien. Habían las familias, los primogénitos y el que no tuviera la puerta, el dintel de la puerta pintado, ¿con qué lo tenían que pintar? ¿Con sangre de qué? De un cordero. ¿Que lo tenían que comer? ¿Cómo? Todo. No podían dejar la patita del cordero. Tenían que comerlo todo. Y uno de los versículos en Éxodo es que lo tenían que comer con urgencia. No solamente comer todo el cordero, sino que comerlo con urgencia. Así que finalmente pasó el ángel de la muerte esa noche, mató un montón de primogénitos, salvo los que tenían el dintel de la puerta pintado con sangre. Así que por esa razón la Pascua se llama salto, porque el ángel se saltó de la casa de los que tenían la casa pintada y esos niños no murieron. A partir de ahí, de Éxodo, ellos siguieron festejando ese momento. Los judíos siguen festejando ese momento porque para ellos Jesús no llegó. Así que realmente fue pasar de una transición, es pasar de algo a otra cosa. Pero para que ese día tuviera significado, para que ese día el ángel de la muerte no pasara, tuvo que haber una muerte. Murió un cordero. Murió un cordero para salvar la vida de un primogénito. Ellos celebraron en ese momento la vida de ese primogénito. Nosotros celebramos hoy que ese cordero que se dio por nosotros resucitó y no está muerto. Está vivo. Y gracias a que él está vivo, mi corazón puede ser su casa. Y dice, vayan conmigo a Mateo 16, 24, que es un versículo recontra conocido. Y Jesús vino y dijo estas palabras y habló de la palabra de negarse. Nosotros nos cuesta hablar de muerte, incluso cuando alguien se muere, hay personas que no dicen la palabra. A mí dicen, bueno, viste, es como pasó otra vida. ¿No? Como, bueno, se fue con el Señor. Nos cuesta decir, se murió. Pareciera que la muerte o la palabra muerte nos da como medio shockeante. Sin embargo, la Biblia está llena de la palabra muerte. Y en Mateo 16, 24, la Biblia dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y como saben que a mí me encanta ver la etimología de las palabras, fui a donde dice, niegue a sí mismo. Y me encontré con una palabra reactual. ¿Saben qué dice? Literalmente, si usted quiere ser mi discípulo, desconózcase. Vieron que las seis, seis, viste, se desconocieron. Es muy de moda. ¿Qué significa desconocerse? Literalmente es negarte, es como, olvidate de quién sos, desconocete. Porque para poder tomar la cruz, lo que tengo que hacer es dejar de verme a mí. Y si vamos a Romanos 6, 5, nos vamos a encontrar, ya llega, nos vamos a encontrar con un versículo súper importante. No piensen que estoy como en modo pesimista, que quiero hablar de la muerte, pero no sé si saben que dentro de nosotros millones de células permanentemente están muriendo. El pelo va muriendo. Nuestro cuerpo muere de un montón de millones de maneras todo el tiempo. Así que la muerte está dentro de nosotros. Es algo que, aunque nos duele, aunque nos parezca una palabra shockeante, realmente estamos mucho más familiarizados con la muerte de lo que pensamos. Romanos 6, 5 dice de la siguiente manera. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su... Hoy celebramos que Jesús resucitó. Celebramos que Jesús resucitó. Nosotros no podemos hablar con los muertos porque la única persona que no está muerta es... La única persona que no murió es... Murió y resucitó. La única tumba vacía es la de quién? Es la de Jesús. Ahora dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Seis. Ya llega. Sabemos, Romanos 6, 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera... Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nosotros entendemos que queremos ir a otro lado. Está buenísimo entender que hay otra cosa que hacer. Pero la decisión no es si viajo o no viajo, si me mudo o no me mudo, si cambio el auto o no cambio el auto. No es la decisión que yo tengo que decir, bueno, voy a pasar al otro lado. Pasar al otro lado es pasar de la muerte a la vida. Pasar del otro lado es pasar de vivir en la vieja naturaleza que dice que fue crucificada con Él, porque si yo no hago eso, mi cuerpo pecaminoso... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sigue vivo. Y si yo sigo viva, no voy a vivir nunca en la resucitación de Jesús. Si no entiendo que yo necesito saltar de muerte a vida, presente, en el presente, cada día, no es solamente un acto que hacemos una vez, es un acto que hacemos todos los días. Vivir en el... Me encanta cuando Pablo dice, llevando la muerte de Jesús por todas partes. Llevando la muerte de Jesús por todas partes. ¿Dónde la puedo llevar? No la puedo llevar en la Biblia, no la puedo llevar en la cartera, no la puedo llevar ni siquiera con mis palabras. La única forma de llevar a Jesús, la única forma de llevar la muerte de Jesús por todas partes es... en mí. Vayan conmigo. Primera de Corintios 5.7. Primera de Corintios 5.7. ¿Lo tienen? Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean una masa, una masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, o en otras versiones dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. O sea, ¿hay una forma de yo vivir en el poder del resucitado? Sí. ¿De qué manera? Viviendo a través de Él. Ahora, para lograr eso, solamente hay un camino. Bueno, quisiera decirles que hay dos, pero lamentablemente, aunque el mundo dice todos los caminos conducen a Roma, el único camino que conduce al Padre es Cristo. Vayan conmigo a Primera de Corintios 15.21. Primera de Corintios 15.21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Adán. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Esperen que la pastora tiene... La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo, pero gracias a lo que el otro hombre hizo, habrá resurrección de los muertos. ¡Qué increíble! Si nosotros, hoy con los profes hablando, decíamos, ¿no? Qué paradójico que Jesús en su ternura sentó a los discípulos y les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a volver a comer del pan y del vino hasta que esté con ustedes. Ahora, pero ustedes sí háganlo con una condición. Ustedes sí participen del pan, ustedes sí participen del vino con una condición. Hagan memoria de mí. Yo no lo voy a volver a hacer, porque la verdad que quiero hacerlo con ustedes. Pero ustedes háganlo pensando en mí, en ese sacrificio, en lo que hice por ustedes, porque es lo que hizo posible que hoy Jesús estuviera en mi corazón. Jesús ganó todas las batallas ese día, pero las venció a través de una muerte, no solamente una muerte metafórica, sino una muerte real, dolorosa, con sacrificio, con sudor de lágrimas. Y en ese momento, cuando los judíos celebraban la Pascua, celebraban que dejaron de ser esclavos y que finalmente fueron libres. Celebraban que tenían una vida distinta, celebraban que fueron liberados de algo que los iba a destruir, que los iba a matar. Cuando nosotros celebramos a Jesús, a veces nos olvidamos que estamos celebrando a alguien que pagó mi deuda, con mucho sacrificio, con mucho dolor, pero sobre todo con mucha obediencia. Y que la única forma que yo pueda vivir en esa resurrección es de la misma manera, con mucha obediencia. No en obediencia, porque nosotros a veces pensamos, bueno, es un paso de estar peor a mejor. ¿Saben qué? Tal vez no. Tal vez el paso de obediencia te lleva a un lugar más doloroso. Pero dentro de sus planes, lamento decírselos porque no es una buena noticia. Porque a lo que viene es incierto, a lo que viene hay misterio, a lo que viene nadie lo sabe, solo Él. Jesús cuando se enfrentó en ese Getsemaní, donde Él estaba tan angustiado que su transpiración era sangre. La única cosa que Él pidió, aparte de todo lo que Él habló con su Padre, es poder evitar ese momento. Pero si hay una frase que gritó ese día fue, hágase tu voluntad. Yo quisiera no pasar por este momento, pero hágase tu voluntad. Nosotros queremos vivir en el Jesús resucitado, sí, lo queremos vivir, pero no queremos morir. Queremos mejorarnos, queremos transformarnos, pero no queremos desconocernos. Porque para morir hay que desconocerse, hay que decir, ¿sabés qué, Maru? ¿Quién es? Eso sería desconocerse, al punto de que yo no sé quién es. Juan 11, 25 y 26. Es un versículo que también todos conocemos. ¿Lo tienen? Si alguien tiene otra versión. Dice, Jesús respondió, yo ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en mi nombre, de mi Padre, son las que acreditan. Estás en el 10, 25, es el 11, 25. 11, 25. Tenemos un nuevo programa para la Biblia, así que ténganos paciencia. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto. Ah, mira, la versión de Marce dice, después de muerto vivirá. Y la versión de mi mamá dice, aunque muera vivirá. Y dice el 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Decirle que está al lado, ¿crees en esto? Por ahí no, no sé. Porque nosotros nos encanta ver a un Jesús en la cruz, parece. Nos da más, parece más espiritualidad ver un Jesús puesto en la cruz que un Jesús que salió de la tumba. Pero realmente Jesús salió de la tumba y no lo encontraron. Y me encanta este Jesús cuando sale de la tumba y sorprende a todos y le dicen, ¿qué pensaban encontrar? Pero yo les dije, yo les dije que esto iba a pasar. Yo les dije que iba a resucitar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscamos entre cosas muertas algo que está vivo? Porque la única persona que vive es Cristo. Y vayan conmigo. Tengo muchos versículos. Dice Lucas 22, 15. Que también me sorprendió en la interlineal. Lucas 22, 15. ¿Lo tienen? Y Jesús les dijo, He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. No solamente que Jesús quería que ellos entendieran el significado de lo que iba a venir, sino que realmente Él quería compartir con ellos ese momento. ¿Cuánto deseo? En la versión original dice la misma palabra, dice, Dice, deseo muchísimo comer con ustedes esta Pascua. Deseo muchísimo con ustedes celebrar esta liberación. Porque no toman ni idea de la celebración que va a venir. Los voy a liberar del pecado para siempre. Te voy a liberar de la condenación para siempre. Te voy a liberar de la culpa para siempre. Te voy a borrar el dolor para siempre. Te voy a sacar de cualquier cosa. Para siempre. Ahora, para eso realmente el salto tiene que ser de muerte a vida. No hay un salto que venga de otra manera. Para poder vivir en este Jesús resucitado, en este Jesús que pasó al otro lado, en este Jesús que tomó la mejor decisión por elección, voluntariamente morir en obediencia por amor a nosotros. ¿Querés vivir una vida en el resucitado? ¿Querés vivir una vida realmente saliendo de la tumba? Lo podemos tomar dimensión cuando vemos un bautismo. Realmente, por eso hoy me puse la remera del bautismo, porque realmente pasamos de muerte a vida. Es una simbología de lo que hacemos. Pasar de muerte a vida. Y como dice el pastor, que es un cementerio, es un cementerio porque quedan enterrados nuestra vieja naturaleza. Pero no queda en el bautismo. No queda en ese día que un día te metiste en las aguas y quedaste muerta para siempre. Porque, ¿sabés qué? Vuelve a resurgir. El otro día que estaba averiguando, ¿vieron el versículo? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice que en la antigüedad, como no tenían caja fuerte, lo que hacía era hacer una olla, meter todo lo que tenían de oro adentro de la olla y lo cerraban con barro. Entonces, realmente era una especie de caja fuerte. Nada más que no se podía ver el tesoro que había adentro. Para ver el tesoro, la única forma que tenían que hacer, ¿qué es? Romper. Si rompían el 20% de la olla, ¿cuánto tesoro se veía? Si rompían la mitad de la olla, ¿cuánto oro se veía? Parece que nos conformamos nosotros con ver el 20% del tesoro. Para que Cristo sea visto en toda su totalidad, no me queda otra que romper toda la olla. Y lamentablemente, mañana, esa olla que rompí hoy, hace tuqui, 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 se vuelve el mar de vuelta. Y otra vez hay que romper la olla para que se vea el tesoro. Porque a veces tenemos la impresión, yo que diseño, estaba bajando como unas cosas para unas plantillas y había una portada del libro de Corintios, ¿no? Y me apareció esta foto de una olla, tipo como con una explosión que se salía como el oro para afuera. Y la vi y me quedé pensando unos minutos, digo, está lindo el diseño. La única cosa es que no es que el tesoro explota como si pusieras una bomba por dentro. La realidad es que uno tiene que tomar el trabajo de romper todo el barro para que ese tesoro sea visto. ¿Cómo se rompe ese barro? Díganme. ¿Cómo se rompe ese barro? Díganme. Vamos a decir, vamos a darle tips para toda la gente que está en el streaming viéndonos de diferentes partes del mundo. ¿Dónde están? Ah, y saludos a Diego y Cintia que nos están viendo desde Córdoba. ¿Cómo se rompe el barro? Díganme. ¿Dice David? Ah, con golpes. Bueno, David dice con golpes. ¿Otra opción? Ah, chicos, hoy vinieron como violentos. Graciela dice a martillazos. Ajá. A ver, vamos a encontrar otra respuesta mejor. ¿Cómo? Amanda dice moliéndolo. Ajá. Bien. ¿Sandra? Ah, Sandra dice lo lavamos con agua. Capaz que se deshace. Ah, bien. Bien, Sandra. Estuvo creativa. Estuvo creativa. A ver, ¿otra idea? Disseguido con agua hirviendo. Díganme otras opciones. A ver. Bien. Acá una congregante dice que si hacemos cosas buenas el barro se rompe. ¿Es así? Germán dice que no. ¿Por qué, Germán? Contestá la congregante. Porque son buenas acciones. Entonces, Germán, ¿cómo podríamos romper el barro? ¿Cómo, Germán? Desconociéndose. O sea, ¿qué sería desconocerse? No dándome bolilla a mí. No dándole credibilidad a lo que yo siento. No dándole importancia a lo que a mí me parece importante. Sino dándole importancia a la única cosa importante que tenemos. Que es el tesoro que llevamos dentro. Es Cristo. Hay una forma de romper el tesoro. ¿Cuál es? Haciendo lo que hay que hacer. A veces queremos como... Y me gusta lo de Sandra. Yo creo que cuando Cristo nos lava con la palabra. Ahora, el barro está un poco más blando para ser desecho. Porque cuando realmente nosotros buscamos de la palabra, como dijo la congregante, cuando nosotros tenemos relación con la palabra, con las escrituras, si nosotros estamos más preparados para buenas obras y quizás es menos duro el barro. Si no nacés del agua y del espíritu. Y el agua es símbolo de la palabra. Entonces, yo necesito, primero, para llegar a la tumba, pasar por la cruz. ¿Puedo llegar a la tumba sin cruz? ¿Hay vida sin muerte? Bien. El ángel de la muerte ya pasó una vez. Y ese día cumplió la función la sangre del cordero. Pero vino un cordero a morir una vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente. Gente, ¿alguien tiene que morir? ¿Alguien tiene que morir? ¿Alguien tiene que morir? Hoy están muy cambiantes, chicos. ¿Alguien tiene que morir? ¡Sí! Es que no quieren morir, ya lo sé. No, no, sí, me estoy dando cuenta. Sí, chicos, alguien tiene que morir. Y ese alien, decí fuerte tu nombre. Se llama Marina Soledad Vázquez. ¿Cómo se llama? Así que no nos queda otra que nosotros también hacer un salto. No nos queda otra que nosotros también hacer un paso y accionar también en este salto de obediencia o en este salto que hizo Jesús al vacío completamente para vivir a lo que el Padre había diseñado para Él. Y en Él, nosotros. Si yo voy a la Biblia, todos los que fueron parte de un diseño específico, todos tuvieron que morir a algo. O sea, Noé tuvo que morir a todas sus ideas para poder construir ese arca. Realmente, Noé tuvo que morir primero a la incoherencia para poder ser obediente al plan de Dios con Él. Y si ustedes se fijan en la Biblia, todos tuvieron que morir a sus planes. Para vivir en Jesús resucitando. La verdad que no sé cuál era el plan de Jesús antes de venir a la Tierra. Quizás estar con su papá permanentemente. Pero cuando le fue encomendado un nuevo propósito, decir, vas a tener que ir a la Tierra y vas a tener que ofrecerte, Él saltó al vacío por obediencia a nosotros. Y si se siente la incertidumbre, díganme. No sé si les pasó alguna vez, pero se siente la incertidumbre como, bueno, no sé qué va a pasar después de esto. Me imagino, Freddy, cuando fuiste a operarte de corazón, ¿había incertidumbre? Sí. Cuando Nahu y Dano se fueron a Estados Unidos, quedaron la pandemia ahí, ¿había incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Todos nos enfrentamos a ese panorama donde nosotros no podemos ver más allá. Pero hay alguien que sí está viendo más allá. Y es Cristo. Él lo hizo por amor a nosotros. Ahora lo hizo para que pases de muerte a vida. si nosotros no nos damos cuenta, podemos seguir viviendo en este evangelio con Jesús en la cruz y no resucitando. Porque el mismo Dios que mandó una columna de fuego, que mandó una nube en el desierto, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que hizo que una mujer quedara embarazada sin haber estado con nadie, ese mismo Dios sigue estando hoy. El mismo poder lo tiene hoy. Podemos vivir un evangelio increíble porque tenemos un Dios que es increíble. Y cuando no vivimos un evangelio increíble es porque no estamos viviendo de la forma que Él nos diseñó. Porque realmente Él nos da una vida increíble. Una vida ilimitada, una vida llena de gozo, una vida llena de libertad. Así que cuando empecemos vamos a reconocer que la única vida posible la vamos a tener cuando nosotros realmente podamos decir, como les dijo Jesús a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Así que arrancamos con ¿es por obligación? ¿es porque te obligan a venir a la iglesia? Si alguno quiere venir en pos de mí. Arrancamos por ahí. Ok. ¿Pasaste ese paso? ¿Estás acá porque realmente querés? Y ni siquiera digo estás acá. Estás buscando a Cristo porque venir acá tampoco es venir en pos del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí. Arrancamos con que sea voluntario. Tome su cruz. ¿Qué significa? Que así como él tuvo su propósito, él tuvo su consigna, vos también tenés una consigna. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, ya arrancamos que sea voluntario. Dos. Tome su cruz, desconózcase y seguíme. No es una oferta como para hacer aplausos y vitoreos. No es como una propuesta donde nosotros pensemos que hay alegría y gozo. Porque en toda muerte ¿qué hay? En toda muerte ¿qué hay, Marce? Dolor. En la muerte de Jesús hubo dolor. Díganme, ¿ustedes piensan que Jesús no sufrió? ¿Alguno piensa que Jesús no sufrió? Jesús sufrió toda, toda, toda al más mínimo detalle y yo leí un día el informe como si fuera la epicrisis de la muerte de Jesús. no hay nada que Él no transitara. Médicamente no hay nada que Él no transitara y lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos quieren vivir en Jesús resucitado? ¿Cuántos quieren vivir en un Jesús que salió de la tumba y está vivo? Que está vivo. No está muerto, está vivo. Tiene vida, tiene poder. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto ¿qué va a ser? Yo quiero estar viva. No solamente quiero estar viva, estoy viva porque tengo a Cristo viviendo en mi corazón. ¿Hay alguna persona que no tenga a Jesús viviendo en su corazón? ¿Hay alguna persona hoy que quisiera dar este salto? ¿Hay alguien? ¿Todos tienen a Jesús viviendo en su corazón? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, te invito a que cierres tus ojos. y qué bueno que poder que podamos ahora celebrar la Santa Cena entendiendo qué estamos haciendo, ¿no? Señor Jesús no tengo otra cosa que agradecerte por tu obediencia tan fiel y tan leal a tu Padre. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. porque no solo nos libraste de la muerte, del pecado, sino que nos das vida y esa vida es en abundancia, es mucha abundancia. Gracias. Gracias porque nos diste una vida para poder un evangelio increíble, hermoso, maravilloso como lo sos vos. Gracias porque el mismo poder que demostraste que demostraste en todo el viejo testamento está hoy con nosotros. Gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 Gracias por ver el video.